Y como no, dale vamos Les digo como siempre, esto se acabó Y nos vamos al cierre de nuestra transmisión Dale, pibe, vamos Grande, carpo Y antes de cerrar nuestra transmisión Un agradecimiento a los amigos Que nos han apoyado siempre Y nos apoyan un año más Y que son Rómulo y Remo Restaurante, pizzería, tratoría romana De Vía Pannonia 22 Rivelli, uniseg estetista Máximo Castellano, el parruquí de Difiducha De Vía Olébano Romano 39 Pasticcería 122 A tutti, grazie, tante, grazie A todos, grazie, muchas grazie Esto ha sido... Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano Desde los estudios de Radio Roma Futura Ubicados en Vía Noventana 643 Roma, Italia Un programa creado y conducido por quien les habla El flaco Alberto Polinori Un programa que te ha mostrado Las dos caras de América Latina Con música, noticias, comentarios y entrevistas A la parte técnica Lorenzo el magnífico El super técnico Lorenzo Lotto Dialogando con Latinoamérica Vuelve el miércoles próximo A las 14.30 Te esperamos para pasar una buena tarde juntos Entonces... Hasta el miércoles Que te vaya bien ¡Chau! ¡Chau!